Con relativa frecuencia aparecen en los medios de comunicación sucesos relacionados con muertes súbitas de deportistas famosos. Este hecho representa una gran alarma social ya que este tipo de población representa el paradigma actual de la salud. Os invitaremos a participar a más de 4.000 estudiantes entre los meses de febrero y junio de 2013. Se analizará primero mediante una encuesta de salud. A ello se puede acceder a través de la página web de la UCAN. Minutos está dirigida para detectar los antecedentes que consideramos de mayor interés. En la misma web podéis pedir una cita para la realización de un electro. Este se hará aquí en el UCAN Sports Center. En aquellos casos en que vemos alguna alteración de riesgo se os citará para un ecocardiograma y alguna otra exploración que queramos conveniente por correo electro. Siempre es importante hacer un electro, que un profesional de la salud, un médico, te asegure de que tienes una salud cardíaca buena. En fin, ha sido muy rápida y es una prueba que siempre es positivo tenerla. Gracias. 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 Gracias.